Gente, estamos acá en Lobos Hermoso, una parejita de zorros ¿Ase está la pareja? Mirá, ahí viene atrás, atrás ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Hermosos! ¡Hermosos! A 100 kilómetros de la capital ¡Ahí está el nuevo puño, mirá! ¡Qué lindo! Siempre cuidando a nuestros peces Porque ya sabes muy bien Que cocinando con el pela Lo que se pesca, se come 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 Me come ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Estamos acá en la Laguna de Lobos Fin de Semana Santa La Laguna explotada de gente Y bueno, una buena receta de pescado Como corresponde Tenemos Unas viejas del agua Gigantosaurias ¿Verdad lo que son estas? Una locura Son gigantes Tenemos algunas que teníamos De la semana pasada frizadas Otras que nos dio Luquitas de L.I.L. Así que bueno, acá En mi humilde morada En el camping Bahía de los Lobos Acá estamos Vamos a hacer una buena recetita Voy a volver a explicar Cómo se saca del filé de la vieja el agua Sale sin espinas Sale sin grasa Y vamos a hacer una receta de esta noche Espectacular Bueno gente Vamos a arrancar Mirá Acercate Estas las que teníamos ya limpias ¿No? Congeladas de la última vez Ya están todas limpias Y estas son las que me dio Lucas ayer Que todavía no está destripada Entonces lo que voy a explicar ahora Es Yo ya le tengo el primer tajo hecho Cómo sacarle Toda la carne adentro Y que salga directamente Todas las tripas O sea Si tienen que sacar las tripas Como siempre la ponemos así Tabla dura Yo ya acá le tengo el corte Con una cuchilla bien finosa Bien dura Le dan los golpes ahí Tiene que abrirse Esta narita Abrirse hasta ahí ¿Está bien? Una vez que la tienen abierta Mirá Y está bien finosa La Bien finosa la cuchilla La plaza también ahí Y le da hasta el fondo ¿Ven? Cómo va quedando toda la carne ahí Ahí viene hasta el fondo Bueno Una vez que llegan a la cola Un poquito más Ahí le da el golpe para abajo Bueno Esta es la primer parte ¿Ven? Que no le saqué las tripas todavía ¿No? Con una cuchilla más filosa Más finita De acá De acá Que hacemos el corte Y por el costado Hasta ahí abajo Le damos vuelta Y hacemos otro corte De acá Acá Abriendo toda la cáscara Esto sale solo Ahí va Bueno Esto mismo Lo hacemos de este lado Miren toda la carne Que tiene Que tiene ¿Ves cómo queda? Mirá Ahí está Esto cuando lo hacen Apenas sale del agua Porque fíjense que Allá atrás Se ven todas las tripas No 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 No, papá ¿Todo bien, amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo estaba acá pelando La vieja en la bolita No, ¿qué te dije? ¿Todo bien, chicos? ¿Pasando a hacer una santa? No, hoy vine ¿Eh? Hoy vine, mamá ¿Viríamos a Colombia? Sí Bueno, vale Che, nosotros Justito me agarraste Bueno Mandaste algo ¿De dónde sos? De Moreno Acatona Acá la gente de Moreno Saludos para toda la gente Llegaron justo en la mitad De un video Mirá Estamos haciendo una vieja De una vieja del agua Bueno Capo, ¿te querés quedar? Quédate, ¿eh? ¡Hora, paso! Bueno, dale Bueno, gente Nos vamos encontrando en el camping Es mejor Gracias, loco Bueno Vamos abriendo la cáscara Con la mano, ¿eh? Y ahí va saliendo todo Ahí está Y ahí queda, ¿eh? Esto es lo que vamos a hacer Vamos a sacar entero Lo primero que vamos a hacer Es cortar Como no le sacamos las tripas Vamos a cortar La altura de las tripas Que sería por ahí Más o menos En diagonal Ahí está Y ahora sí Vamos a hacer la última filetada Por abajo ¿Cómo sale? ¿Cómo sale el video? El video vi Sin podemos Lo sumimos mañana pasado Primero hay que comerlo Primero hay que comerlo Bueno, acá la gente pregunta ¿Cuánto sale el video? Bueno, gente Ahí vamos arrancando la cáscara, ¿eh? Arrancamos todo Le vamos salgando toda la cáscara A través de todo ¿Ven? Las tripas están ahí Entonces le dejamos todo abajo Quedó toda la tripa del tejado adentro Y entero Ahora vamos a lavar todo un poquito Le sacamos todo esto negro Para hacer los dos filets De la vieja del agua Bueno Vamos a limpear un poquito la mesa Y voy a explicar Cómo de acá sacamos dos filets Impresionantes De esta vieja del agua Tenemos dos peladas Ahora las vamos a filetear ¿Ven lo que les digo? Abre con el cuchillo Las dos cáscaras del costado Hacen el tajo Al lado de la cabeza Y esto ya queda listo Para arrancar, mirá Con fuerza Tironean de acá abajo Y ahí está ¿Ven? Salir delito De acá van a salir Dos filets Los dos sin espina Y sin grasa Ahora Las vamos a lavar Vamos a lavarlas un poquito Y las vamos a filetear Bueno Y aunque no lo crean Muchos ya han hecho la receta Y vieron que la vieja del agua Es riquísima ¿Ven? Sáquense el tabú Es un pescado feo Si lo ven Visualmente es feo Sí Pero por adentro Es muy rico Y se aprovecha todo Mirá lo que es esto Mirá Miren mi dedo Dos dedos de ancho tiene ¿Listo? Vamos a ver Las espinitas Están en el medio Mirá Un tajito ahí Otro ahí Y ahí salen enseguida Y ahí salen enseguida Bueno gente Estamos Ya llegó la noche Día de Pascuas Estamos en el camping acá Está fresquito Y vamos a arrancar con la receta de vieja del agua Miren Les vuelvo a mostrar Los filetes que salieron de vieja del agua Una locura Gigantes ¿Qué vamos a hacer primero? Mirá Tenemos para usar Morrón Cebolla Tenemos Condimento Colorante para arroz Tenemos azafrán Tenemos sal Mi vinito Tenemos arroz Y lo primero que vamos a hacer Estoy calentando acá la ollita Vamos a agarrar los filetes Y lo vamos a guardar todo en cuadraditos Es como si éramos un arroz con pollo Pero vamos a hacer un arroz con pescado Lo que tiene de bueno La carne de la vieja del agua Es que es consistente Es tipo la carne del gattuso En la consistencia No se desarma Entonces nos permite revolver Sin que el pescado se desarme Así que bueno Vamos a darle Dejan los pedacitos grandes Miren lo que son Miren mi dedo Y miren lo que es el ancho del filete Sin espinas Sin grasa Sin nada Así que bueno Vamos a cortar todos unos cuadraditos Y vamos a arrancar con esta receta Recetom Ya tenemos todos los pedacitos cortados Mirá Todo cuadradito La vieja Espectaculares cuadrados La carne de la vieja El agua es consistente Está buenísima Primer punto Así tengan un bifo, una olla Lo que tengan Mirá Vamos con cebolla y morrón Vamos a hacer que se doble bien La cebolla del morrón Y después vamos a echar la vieja del agua Vamos a subir la temperatura Un poquito Ahí está Ahí está Fuego fuerte Vamos a esperar que Que se cocine un poco la cebolla Pero le vamos a echar un poquito Sal Yo tengo hasta sal condimentada Que trae todo un poquito Ahí vamos Vamos a ver Y vamos a hacer así Mirá Antes de que se termine de cocinar del todo Vamos a meter la vieja del agua Que se vaya cocinando con la misma Con el mismo sabor de la cebolla del morrón Y después con caldo y arroz Vamos a ir haciendo todo Toda la receta Una vez que tenemos ya Medio cocinando la cebolla del morrón Mirá Tengo preparado acá Un poco de caldo Si ustedes quieran De gallina De carne De caldo de pescado Ya se lo cociné Caldo de pescado Que conseguí Está buenísimo Si no El caldo que ustedes tengan Bueno Tenemos la vieja Adentro Bueno Les vuelvo a decir Es un pescado Que se puede revolver Que no se nos va A deshacer Porque es un pescado Que tiene La carne fuerte Consistente Más allá de que es rico ¿No? Un tabú que estamos destapando Que destapamos en este canal La receta de la vieja del agua Fíjense que No se deshace el pescado Una vez que tenemos Tejado adentro Que lo vamos cocinando Vamos a echarle Un poquito más de sal Bueno En mi caso Está condimentada Es que no echen Lo condimento Que ustedes quieran Algo que tenga Pimienta Pimentón Pimentón Le da un lindo color Bueno El acero Lo vamos a dejar Hasta que veamos Que el tejado Este blanco Y bastante cocido Les pido disculpas Que no es el ambiente Que estamos siempre A la pobre mi mujer Está haciendo lo que puede Bueno Estamos cocinando En un ambiente Diferente Pero siempre Lo que nos gusta Lo que pescamos Porque lo que se pesca Se come Bueno gente Llevamos Diez minutos Mirad como está esto Lo que les decía No se desarme el pescado Y ahora lo que voy a hacer Es echar el arroz Antes de echar el caldo Ahí está Echamos el arroz Y empezamos a revolver Que vaya alargando El almidón El arroz Mirad como está aquella Mirad Nos llame ahí A la invitada Mirad Está esperando la comida Eh Está como quiere Como quiere Una vez que lo mezclamos El arroz con el pescado Ahí le vamos a echar el caldo Vamos a echarle Un poco de caldo Que se evapore Y después le volvemos a echar Y así Hasta que el arroz Este cocinado Agarramos Ahí vamos Ahí baja la intensidad Lo revolvemos bien Siempre tratamos de usar Un buen disco Una buena sartén De teflón Que no se pegue nada Ahí está Y mientras esperamos Que se haga Lo que le voy a echar Es condimento para arroz O colorante para arroz Que le da gustito Y le da color Ahí está Ahí vamos Ven que se va poniendo Todo amarillento Bueno Ahora vamos esperando Que se evapore el caldo Le vamos echando más Hasta que esté a punto Ya llevo 20 minutitos Y le vamos a echar Tengo estos sobrecitos Que es condimento de arroz Con azafrán Porque no conseguí Acá azafrán solo Está buenísimo Esto es la etapa final Ya llevo 20 minutos Yo creo que 20 minutos Ya está hecho Uh, el aroma El aroma azafrán Le da el toque Está bien de color Mirá, mirá el colorcito del pezado Pará, mirá Me gusta Alucinante Bueno Vamos a esperar 10 minutos más Y le damos Bueno gente Estamos ya En la etapa final Eh Ya casi lo tenemos Lo que vamos a hacer ahora Es Ponerle un poquito De manteca Vamos a ponerle Dos pedacitos de manteca Le vamos Esto tiene un color Y un aroma Espectacular Una locura Eh Revuelvan todo el tiempo Que no se pegue el arroz Que no se pegue nada Media horita Usamos un litro De caldo Más o menos Lo que voy a hacer Es apagar el fuego Eh Y lo vamos a dejar reposar Un poquito Ya tiene la manteca Tiene todo listo Lo que voy a hacer Es ponerle la tapa Lo voy a dejar reposar 5 minutos 10 minutos Que absorba bien Que se Que quede bien Bien concentrado Y le damos Está el aroma Le digo que es espectacular Mirá Hermoso Bueno 5 minutos 5 minutos Y lo comemos Gente Viene en la mejor parte Vamos Mirá como está esto Si yo les digo Que es pollo Y que no es pescado Se la creen Mirá Mirá que es esto Mirá que es esto Con la consistencia ideal Así tiene que salir Sin jugo Y ahí vamos Mirá Vamos a un pedacito Vamos a quedar Que este enfrí Un poquito Mirá Mirá Viejas del agua Arroz Es como un risotto Viejas del agua Gente Una delicia Arroz Vieja del agua Azafrán Un risotto Vieja del agua Digámosle así Y lo que se pesca Se come Chau gente Felices Pascua Espectacular Lo que se pesca Se come ¿Viejas del agua No 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 Gracias por ver el video.